Hoy soy un perro viejo en el mercado Buscando de tu amor para comer Una porción de arenas movilizadas Donde tengo apoyados solo un pie Una escalera larga sin pedaños Un niño que amarece en soledad Una canción que se hace a soledad Historias de este amor sobre un papel Un martillo, un chunque arrumbrado Donde ya no resuena el metal Semillas que se vuelan con el viento Un simple caminante sin ayer Buscando como busca el perro Razones para detener la fe Tengo las ventanas de mi alma Y sin mirar muy lejos Te vuelvo a ver Cuando cuando no llegan las naves Un cuerpo sin vestigios de tu piel Hay una tienda dentro del mercado Donde busco tu amor para comer Hay una mañana entre mis días Donde no lo busco ahora Vuelve a nacer Y se va a tener Y se va a tener Y se va a tener Y se va a tener